¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 124 del manga de Shine Sauman. Así es, regresamos finalmente con este manga en donde la situación comienza a ponerse cada vez más interesante, ya que se nos revela que el demonio de la caída realmente es un demonio primigenio. Así es, uno de los demonios más poderosos en el universo de Shine Sauman, aunque realmente todavía no sabemos cuáles son sus verdaderos objetivos. Pero bueno, en este video estaremos conociendo más acerca de este demonio, además de que también veremos la interacción entre Yoru y Asa ante tanta temible amenaza. Pero bueno, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 124 está titulado Gizo, haciendo referencia a que al final del episodio vamos a ver un delicioso guiso preparado por la chef. Así es, pero ya llegaremos ahí. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, Asa se encontraba cayendo hacia arriba. Así es, una de las cualidades del demonio de la caída era que aquellos seres humanos que se encontraban en total desesperación y miseria caían hacia arriba, hacia unas puertas, las cuales llevaban al infierno, con el objetivo de servir de alimento para algunos demonios. Aunque todavía no sabemos realmente a qué demonios se refiere. De esta manera observamos cómo Yoru trata de hacer reaccionar a Asa, ya que debido a la depresión de esta, ella también estaba siendo consumida por el demonio de la caída. De esta forma, Yoru insiste para que Asa pueda escucharla y así puedan reaccionar ante la situación, debido a que a pesar de que Asa logró sujetarse de unos barandales, a final de cuentas ya se había soltado. De esta manera, Yoru le dice a Asa que repita sus palabras, gritando puñal de uña. Observando cómo gracias a esto, logran transformar una de sus uñas en una daga que honestamente se ve genial. De esta forma observamos cómo debido al dolor de Asa, esta por un momento logra liberarse de la miseria, lo cual era lo que la atraía hacia el suelo. Debido a que Asa finalmente logra olvidar esa miseria, observamos cómo Yoru rápidamente recupera el control del cuerpo de Asa, diciendo que tal y como esperaba, cuando ella toma el control, no se ve afectada por este poder. Diciéndole a Asa que ella tiene que centrarse en el dolor de la uña, ya que claramente si ella recupera el control, las cosas no van a estar bien, ya que Asa tiene que olvidar el miedo por un momento. De esta manera observamos cómo Yoru comienza a analizar la situación, diciendo que la gravedad se está invirtiendo tras recordar algún trauma del pasado, ya que sorprendentemente esto solo está afectando a ciertas personas. Preguntándose qué clase de demonio tendría esas capacidades, diciendo que tal vez puede ser el demonio del trauma, el demonio de la gravedad, de la luna o quizá de la automorición. Y bueno, justamente en este momento, Yoru nos dio una variedad bastante interesante de demonios. Y a pesar de que creo que el demonio de la gravedad o de la luna se oyen espectaculares, hay que recordar que el poder de los demonios depende más que nada del miedo que sientan hacia él, por lo que a mi parecer podrían ser más peligrosos el demonio del trauma o de la automorición. Pero bueno, dejando esto de lado, Yoru dice que no tiene que ser ninguno de estos demonios, ya que se le han puesto los pelos de punta, por lo que se debe tratar de un demonio más primitivo, así es, haciendo referencia a un demonio primigenio, diciendo que probablemente se haga referencia al demonio de la caída. Y bueno, justamente el nombre del demonio de la caída se nos reveló en el episodio anterior, aunque no pudimos analizar realmente a qué se refiere el nombre de la caída, ya que de primera instancia hay que tomar como referencia que este es un demonio primigenio, es decir, perteneciendo a uno de los miedos primordiales de la humanidad. Pero ¿a qué hace referencia la caída? Da miedo a caerse, y bueno, la verdad es que creo que muchas personas pueden tener miedo a caerse de algún lugar. Y bueno, a mi parecer, el concepto de la caída como tal hace referencia directamente a una persona sumergiéndose en lo más profundo de su ser, es decir, el momento en el que sienten que lo perdieron todo. De hecho, en muchas series se ha representado este momento como una persona sumergiéndose en el agua o en la oscuridad, es decir, aquel momento en el que se encuentra perdido en sí mismo, y no encuentra ninguna salida de la situación en la que está. De hecho, en el propio manga se nos representa este sentimiento con un gato sumergido en el agua, en el momento en el que siente que ya no tiene ninguna salvación. Es por eso que también la caída solo afecta a determinado tipo de personas, aquellos que están tan sumergidos en sus sentimientos que no tienen la capacidad de salir de ellos. De hecho, en este momento vimos cómo es posible escapar, ya que Yoru debido a enfocarse en el dolor, logró tomar una salida diferente a la caída. Pero bueno, la verdad es que también es bastante complejo el hecho de comprender estos conceptos de los miedos primigenios, aunque gracias al universo de Shainsaw Man, sabemos que este tipo de miedos son los más poderosos. Pero bueno, regresando una vez más con Yoru y Asa, observamos cómo Yoru se corta una de sus manos para seguir provocando dolor en Asa, ya que sabe que esta puede caer una vez más en cualquier momento, por lo que le dice que tiene que seguir manteniéndose enfocada en este dolor, ya que justamente en este momento se nos muestra cómo una vez más Asa estaba flotando para ir hacia el inframundo, ya que sí se nos demuestra que Asa es completamente susceptible a este poder, obviamente de acuerdo a su situación depresiva actual. Es por eso que Yoru tiene que hacer todo lo posible para tratar de enfocarla en otra cosa que no sea su propio dolor. De esta forma observamos cómo Yoru le reclama completamente a Asa, ya que la volvió a expulsar de su cuerpo, diciéndole que ella está haciendo todo lo posible por mantenerla con vida, diciendo que de qué demonios tiene miedo en este momento, gritándole que tiene que confiar en ella, a lo que Yoru le responde que cómo demonios quiere que confíe en ella si es un pedazo de idiota, a lo que vemos cómo comienza un conflicto entre demonio y humana, ya que Asa le dice a Yoru que en realidad no sabe nada de ella, se la pasa diciendo barbaridades y robando su cuerpo, además de que acaba de cortar su mano, a lo que Yoru simplemente explica que eso lo hizo porque está siendo presa del miedo y que actualmente lo ve todo negro por culpa de ese demonio, por lo que tiene que analizar la situación con la cabeza fría, ya que si hacen uso de sus capacidades físicas para escapar, puede que logren sobrevivir, pero el miedo que está sintiendo en este momento es un obstáculo para lograrlo. De esta manera Asa le dice a Yoru que ya que se encuentra dentro de su cabeza, ella tendría que ser consciente de cuál es su mayor miedo, el cual es que aunque sea incapaz de confiar en los demás, se siente muy sola, pero las pocas veces que intenta acercarse a alguien, siempre acaba ocurriendo una desgracia, es por eso que ella la pasa fatal y vuelve a aislarse del mundo. La verdad es que esta situación es completamente terrible, ya que sabemos que una de las relaciones más fuertes que Asa va a tener en un futuro, será con Denji, por lo que sí o sí Denji no debería poder morir, sin duda alguna eso sería un escenario completamente terrible, aunque muchas de las teorías afirman que posiblemente, Denji llegue a sacrificarse por Asa en un futuro. Pero bueno, continuando con los traumas de Asa, observamos que esta dice, da igual si estoy sola o acompañada, ambas cosas me aterran. Y bueno, yo creo que sinceramente, alguien que puede sacar a Asa de este miedo, va a ser el propio Denji cuando llegue al campo de batalla, aunque lastimosamente todavía no fue en este episodio, ya que ahora pasamos con uno de los escenarios más turbios que veremos en el episodio, debido a que de primera instancia observamos, como unos cazadores de demonios están derribados en el suelo, y al parecer les han arrancado algunas partes del cuerpo, ya que justamente después de esto, observamos como el demonio de la caída dice, que llama a este guiso extracción de raíz, diciendo que está preparado con las orejas, lenguas y narices de los Devil Hunters que intentaron cazarla. La verdad es que sin duda alguna, esto es algo completamente turbio. De esta forma observamos como el demonio de la caída, avanza hacia el infierno, con una de estas puertas que habíamos visto anteriormente, mientras también podemos observar a un humano que está siendo obligado a llevar el platillo, además de mostrar que tiene algunos artefactos, que lo obligan a seguir viendo el escenario, además de que también su boca está cocida. Sin duda alguna, este demonio es completamente brutal. Y bueno, finalmente se nos revela a quien le estaban llevando esta comida, el cual es una especie de demonio gigante, que tiene forma de gusano, y el cual al parecer está degustando de todos aquellos humanos, que le estaba enviando el demonio de la caída. La verdad es que una de las preguntas más interesantes, es como un demonio primigenio está sirviendo de chef para otro demonio. ¿Qué clase de demonio será este? ¿Y qué tan poderoso podrá ser si tiene a un demonio primigenio como sirviente? La verdad es que sin duda alguna, las cosas comienzan a ponerse cada vez más interesantes. Además, otro aspecto que me llamó la atención, es que justamente en el lugar en donde se encuentra este demonio, observamos que también hay varias puertas a su alrededor. Tal vez lo que estamos viendo actualmente, todavía no es el inframundo, sino una especie de puente. Pero bueno, ahora continuando con lo más importante, observamos como el demonio de la caída dice que pronto va a servir el plato principal. Se llama Raíz de Asa y Yoru, una magnífica fusión de humana y demonio de la guerra. Declarando la frase final del episodio, como se avecina el plato fuerte. Y terminando de esta manera con el episodio, así que ya finalmente el demonio de la caída está determinado a atacar directamente a Yoru y a Asa, sabiendo que al parecer este va a ser el plato fuerte final. Y bueno, una vez más vemos que el objetivo central es devorar a Asa y a Yoru juntas, es decir, una mezcla de humano y demonio. Por lo que sin duda alguna, la criatura a la cual está alimentando el demonio de la caída, debe ser extremadamente poderoso, ya que incluso es capaz de devorar demonios. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio. Como dije, ya se nos revela cuál es el objetivo del demonio de la caída, pero todavía tenemos muchas incógnitas con respecto a esta nueva criatura que ha aparecido. ¿Será algo incluso más poderoso? ¿Será un demonio creado para acabar con Sainz Sauman? La verdad es que sin duda alguna, muchas teorías podrían surgir a partir de aquí. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Bid, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.